A ver, lo primero que te tengo que preguntar, porque hay rumores dando vueltas de que vos podrías renunciar a la dirección técnica de Belgrano después de lo que pasó el otro día, ¿va a ser así o no va a ser así? Ya hablé con los dirigentes el tema, yo igualmente estoy haciendo lo mío, pero acá buscan todo, sacarte el mail, lamentablemente, por eso señala la orden de echarme como sea, ¿entendés? O sea, buscan cualquier excusa para echarme, para que yo pueda tener una disciplina, y lamentablemente todo es así, es un país de fiestas, es un país de fiestas donde no estoy de acuerdo en un montón de cosas, donde se manejan normal, donde cuando vos crees hacer las cosas bien, no te dejan, no te dejan porque no, acá se quejan todos, se lojan todos, pero todos por atrás. Después del desastre, que en este fin de semana, contra el victorio, ellos tiraban los partidos, ¿no? Hicieron exactamente lo mismo, en tres partidos, creemos lo que te digo, mirá que yo tengo 30 años, no sé, 30 años como técnico, sin control de jugador. Hacer un interpelante para tres equipos que también son del poder, no se puede jugar, no se puede jugar, netamente no se puede jugar. O sea, tienen que acceder si tal y cual equipo, tienen que ganar tal y cual equipo, y vos sos un partenero, ¿entendés? Están diciendo que se le diga todo, porque nosotros somos reines de este sistema, somos reines, y yo tengo que ahorrar 60 años, yo me lo he echado así, vas a poner el marido, para que se lleve los bolsillos otros, y yo se va a entender que se va a poner la cara para que los demás se llenen de la boca, y de la bronca que te queda en el partido, porque ya sabés dejar que, en verdad, esa boca a mí me sorprende, ¿entendés? Entonces, bueno, estas son las cosas que te hacen dejar tratar de la mugre. La verdad es que, después, una mugre, una mugre, una mugre que no... No es difícil, yo quiero contar a la mugre de ustedes, que cada uno su rubro se da la mugre también. No, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que vos hacés del poder, de los ascensos, de los descensos, de quien gana, quien pierde, absolutamente de acuerdo. Solo que, como bien vos decís también, eso creo que fue siempre así, no sé si es peor o mejor, fue más o menos siempre igual. Créeme lo que te digo, como ahora, nunca. Pero nunca, ¿eh? Nunca, nunca pasó en él, y yo tengo muchos años esto, ¿eh? Mirá que yo en Gondona estuve mucho tiempo, de... Y que te podés tener cuidado con algún equipo, con algo nacional. Ahora no, ahora no. Ahora tenés una banda de equipos y se quieren hacer defender. Si vos me notás de barra acá, que de los tres partidos ganan todos con trampa, ¿entendés? Entonces, es imposible. Es imposible. Si no quieren hacer ver, directamente, no te hagas viajar y gastar un montón de plata a los clubes para que vos vayas a enseñar los estados de puestos. Ya falta que vayas a trabajar el partido y que ya pongas los estados antes, ¿entendés? Porque, lamentablemente, los árbitros, no todos, ¿eh? Pero hay varios, y más los del interior, los que traen el interior, que nos trae todo una persona que está ligada a cambio. Los traen todo él, y los traen cualquier provincia, y con tal de ganárselos con otros, hacen un montón de desastre. Para que viví primera, porque lo decían Nacional B, ¿entendés? Entonces, está todo armado de esa manera. O te subís al caballo, o te bajás. Yo no me subo al caballo. La verdad te digo, yo, mi carrera, estoy estando. Bueno, dejadme ensuciar así de esta manera, es muy triste, ¿eh? Yo no sé si viste los tristes del Getti, el tristes del Arturo de Tepa, los de ayer, los jugadores, ayer un técnico que me llamó, me comentaba, no quería ir a la caja porque se me iba a dar a reinar. Pasó lo que me decía el técnico, lo reñaron. O sea, ya sabemos todo. ¿Viste vosotros ya sabés todo? Y vos te vas a quemar la mano y si vos tocás la paga, y vos no tomé la paga y te quemás. Es feo, es feo, es muy triste. Pero nosotros, que somos amantes de esto, que vivimos de esto, que trabajamos todavía de esto, saber lo que va a pasar en un partido, es terrible. Es terrible que yo les quiera pegar a los jugadores en 20 minutos de charla, 15 minutos de la variedad de la vida, y después de niña que pasó a reinar. Y le tiene que decir todo. Lo que pasa es que se les saltó la cadena a dos los chicos, porque me dije, o sea, entre... Se estaban visitando afuera. Nos hicieron la cama terrible, nos prepararon todos. Me llenaron el banco de sal y de gualichos, porque sí, me llenaron gualichos. Llearon tierra con plantas y con bichos abajo del banco. Nos encerraban en el estuario, mentira, que no me quedaron a salir. Yo me escapé para hablar 10 segundos con el referente. No me dejaban a salir. Todo armado. Abrieron la puerta y los candados para golpear a los jugadores. Me llenaron la zona. Ricardo. Por la parte de atrás para que nos caigan a piedrazos. Nos cortaron el agua y está rompiendo el vestuario para llegar a la rueda de los jugadores. Y pusimos los hechos del tema en el 2020. Y estuvimos en la casa o en el club del presidente de AFA. ¿Qué podés esperar? ¿Qué podés esperar? Ricardo, ¿por ahí te sentís un poco solo en este reclamo o en esta lucha contra el poder, si se quiere? Porque no he escuchado a otros técnicos que se hayan quejado de la misma manera o a otros representantes de los clubes, sobre todo de la Primera Nacional, que se hayan quejado por esto. Porque tienen miedo. Tienen miedo. Los técnicos me llaman y me dicen Ricardo, yo no puedo hablar, no puedo hablar. A mí me voy a dar papel y a mí también. Si no, pues, mi hijo más. Tengo miedo, no voy a decir nada. ¿Entendés? Lamentablemente, es un sistema de que el miedo es el partener de Victoria. El miedo es votante. Los dirigentes tienen miedo de que después le tumben a los equipos, estaciones aquí en la ciudad, porque ellos manejan todo. Vos las te contraen, yo, ah, está bien. Y te liquidaron. Tenías el presidente seguida en los pitos que ellos quieren. Y te liquidaron, ¿sí que están? Y a mí, nada más de nada, porque yo los 60 años, el problema que sea así, y están retirativos. Yo no nací por ser rehenes. Yo no nací a ser rehenes de nadie. Lo que pasa es que hay mucha plata en juego y lamentablemente me molesta. Por ejemplo, yo me postulé para estar con los técnicos, para defender a los técnicos, porque los técnicos los tienen asurriados desde hace 30 en el igrejo que tenemos nosotros. Y ellos se metieron con el gremio a prenderlas por el oficialismo, recontra sucio que tenemos, y para que para echárnoslo, para sacárnoslo muy en medio, no sé, que llevan a la gente a la gente una para que no la hacemos nosotros. Para que los técnicos se están arruinados y que ellos sigan manejando la historia. ¿Cómo hacer para competir con eso? ¿Cómo hacer? Si acá todos tienen bien ojo. Hay muchos que no, porque en realidad yo ve con muchos periodistas, hay mucha gente que está peleando contra ellos, pero yo porque tengo la voz y la digo porque yo tengo la suerte de ustedes y me sacan al aire, la gente de una serie de los hijos, a mí me tienen el respeto lógico porque saben que yo poco no soy. Saben que yo lo que digo es toda la edad. Saben que el sábado a nosotros me hicieron una enfocada y lo permiten porque está al lado del presidente de AFA. Es todo para los cabellinos. Entonces me hicieron una enfocada y te digo algo, si hubiéramos ganado, escúcheme bien, porque yo ayer estoy hablando con gente que estuvo en la cántiz, todo lo que pasó y toda la enfocada que nos hicieron. Si hubiéramos ganado, hubiera sido una catástrofe porque liberaron la zona de vestuario para que todo lo que estaba disfrazado de basurero y lo que estaba disfrazado con ramera de seguridad nos hubieran matado a golpe porque ya con el empate salían a afagarnos porque por eso estaban todos preparados para afagarnos. Lo que pasa es que se llegó a la hora y eso miró un poquito. Con el empate hubiera sido un disturbio porque si ganábamos todavía estábamos ahí. Entonces, zona liberada y a vos te parece que teníamos 30 personas, ninguno con el cubrir, ninguno respetó la zona, zona 1 en la caixa, estuvo sin barbijo y pegué a los jugadores en la zona 2 lo mismo, empezamos a incrementar la zona 3, ninguno tenía barbijo, ninguno. ¿Dónde están los protocolos del COVID que ha dicho todo el mundo? ¿Por qué no me sorprende a la caixa esta gente porque se va a poder afagar? ¿Ricardo, te llamó alguien de AFA? ¿Qué te van a llamar? Si lo que quieres es arruinarme. Yo sé que los árbitros están arruinando todas las mentiras. Los voy a denunciar. Los voy a denunciar porque si llegan a poner una mala palabra, una, que pongan, que dicen tonto, mira lo que te hablo, una mala palabra, los voy a denunciar porque no quiere permitir que pongan esas cosas. Cuando a mí me escuché todo el mundo con todo el lado mío, no dicen ni una mala palabra, pero están buscando la manera de arruinarme. Entonces, todo sigue. ¿Y sabe quién maneja la disciplina? ¿Y qué tiene mucha gente? Mira, ¿tiene el Torilí, no? ¿Qué está con Tapia? Porque ellos manejan todo ya. Manejan la selección, manejan los técnicos, manejan los jugadores, manejan los árbitros, manejan todo ello. Manejan todo eso. Entonces, es muy difícil. Yo ya sabía cómo no sabía. Mira, de todos los partidos de fin de semana, salvo uno que... Uno sobre la red. Lo demás es que no tiene el resultado que yo se veía. O sea, ¿cómo vamos a saber el resultado ante el partido? ¿Entendrán? Si no, me he hecho Hollywood. Pero te digo que yo como con gente que hable, y le escribí los resultados a todos. Y salí de todo como yo les dije. No es que yo soy mago. No soy mago. Simplemente que sé el grado de desastre de esta gente. Ese es el tema. Ricardo, no me quedó claro cuando me dijiste que ya habías hablado con los directivos de Belgrano si tu decisión es irte o quedarte. Depende de las fechas que me den, porque yo te tengo que explicar para eso. Cuando vos te dan cuatro partidos, vos pagás y podés estar en campo, ¿entendés? Estás en la cancha. Podés dirigir el equipo desde dentro de la cancha. Si a vos te dan cinco, tenés que dirigir afuera de la tribuna. Y yo no estoy dispuesto a los seis años, a dirigir la tribuna si me ha hecho mal. ¿Entendés? Entonces yo no quiero más que eso. Yo, el pueblo me gusta disfrutarlo en la suya. No tenés que hacerme la malación que todas las semanas pasaron y que te digan que nos iban a tapar. Nos iban a tapar. Y nos pasó eso. Y quedarme con la... Y ver a todos los jueves llorando. Y yo tenés que ir a pelearme con... A discutir con esta gente y con un dolor en la cabeza de quien que lo tengo y que yo me quede en una cancha por culpa de esta runcla. No, no. No, no. Yo no nací para esto. Entonces, la verdad te digo, yo con mi trabajo con el Madrid y yo hace casi un año me quedé en el verano. Yo me toco perder un partido y me tengo la mano vacía de una cancha que me suena a mil y una. ¿Entendés? Y perder el primer partido en la era del grano por gente que sonesta que me salió a arruinar con un hábito que carga a mis jugadores que me dicen que le ganan a la casa tan loco. Un hábito que me pudo hacer el contra y con el jugador de esa jugadora me decía que no te das cuenta que la mayoría de ellos y me decía soy el tono dando madre la risa que te carga así. ¿Cómo te sentí? Si te disfugías desde que estás teña ¿cómo te puedes sentir? Con un tipo de trabajadora con un hijo de niña que te invita a pelear a propósito para después de los chantes de cosas que vos me dijiste ¿cómo es? ¿Sabes? No, no, no. Porque la verdad que no sé por ejemplo que te construyó tres que son periodistas que piensan entre las cosas que yo estoy contando. No, no, no. Yo en lo personal te contaba recién estoy absolutamente de acuerdo por ahí diciendo un poco en que puede ser que esto sea peor que antes lo sabés vos más que nosotros obviamente pero qué sé yo yo lo he escuchado a Grondona he escuchado audios de sí pongan este árbitro saquen este otro vayan a tal lado o sea que es un manejo que en el fútbol parece que ocurre en todos lados acá peor. Ahora peor ahora peor ahora peor porque dominan un montón de árbitros dominan un montón de clubes hay un montón de clubes que lo que pasa es que hace el club se hace que lo estiven para que lo voten entonces a cambio de tienen que retribuir esto es lo que le dan a nivel político también lo mismo hay un montón de cosas yo sé muchísimas cosas pero me repito un libro y para estar todas las semanas de todas las mañanas de todas las cosas que yo sé hablo un cuarto de todo lo que sé un cuarto y yo no soy un improvisado en el fútbol yo no soy el tonto en el fútbol yo lo conozco y la tengo reclada sé todo manejo turbio gratis sé todo entonces como yo no estoy de acuerdo no me gusta también me mojo en la oreja a la de arquitecto no les gusta que yo diga lo que digo entonces lo van a y si la dejan pasar van a buscar la manera el sábado fueron haciendo maldad el presidente fue temprano para divertirse con lo que nos hicieron hacer a nosotros y lo dijo en una mesa ahora le voy a hacer tantas cosas que van a pasar todas las cosas que le voy a hacer hablar porque fue hacer todo adreves y yo todo adreves el hijo el hijo del presidente armó todo el itinerario para que nos hagan de todo y nos encierra antes de todo ¿entendés? está todo hecho sé todo cómo se manejaba durante el partido en la previa cómo pusieron al arco en jueves línea lo que puso después a mí la dirección me dijo que yo me estaba porque hablaba con la platea no estaba hablando con nadie eran los de la platea que hablaban yo que son todos que estaban sin protocolo gente de ellos barracas ¿no es? bueno Ricardo siete basureros vestidos basureros entre las áreas de la cancha ¿quién les permitió el paso? ellos porque el vicepresidente de ellos es que estaba en Ribera antes liberó la zona mandaron sacar los candados que le pegamos con ti fue el que sacó los candados y fue el que cortó el agua del agrovisoario ¿cómo van a decir que rompimos los vestuarios si nosotros nos fuimos sin bañar? ¿entendés? o sea todas ruclas todas cosas para poder tapar el desastre que hacen y lo peor es que bueno que las autoridades tendrían que suspensar de todo aunque siempre siempre afra pero se armó todo el kiture para ellos no viajan de ningún lado se ponen todos los referidos ¿para qué jugamos? ¿para qué jugamos? a Belén lo arruinaron muchachos a Belén lo arruinaron y yo ya lo sé desde que empezó el campeonato de que esta segunda parte que yo se lo dije a todos muchachos nos puso ahora nos vamos a Madrid nos vamos a San Juan el día el primero de enero cuando tomamos la fiesta nos hicieron todo propósito las bolas las bolas de las bolichas cuando vos estás haciendo el sorteo se hace con un con un como es un sorteo normal con un bolichero no un tipo que está buscando los números ya dentro de una urna que las están tirando y que está saliendo por televisión no tienen descaro si le abrió una y era la número 8 que era la barraca no les importa entiéndanme lo que no les importa nos toman de idiotas nos toman de idiotas todos para que ellos digan vida de reyes y con todo los demás que están todos espobrecidos Ricardo te agradezco los que laburamos y no es mi caso laburo de muchos clubes de muchos jugadores pero bueno hay presidentes que lo siguen a ellos siguen esa línea y hacen lo que quieren con nosotros ¿me entiendes? o sea es lo que te decía el principio de la nota nosotros somos rehenes de ellos pero bueno acá se le iba la pepa y nadie pone las cosas en su lugar porque hay mucho que les conviene que todo sea así te agradezco